Es indispensable ayudar a las personas a nutrirse de una manera adecuada. Me llamo Alexandra Ruiz, estudio nutrición clínica y estoy en segundo año. Nutrición clínica es una carrera que aplica en todas las vidas, que es un ambiente muy amigable, en donde uno puede tomar unos minutos al día, sentarse y pues disfrutar un poco de la naturaleza que se encuentra alrededor de todo el campus. Lo que más amo de mi carrera es todo el conocimiento que estoy adquiriendo. Sé que en un futuro lo podré implementar para poder formar parte de la solución a la desnutrición en los niños de Guatemala. Los profesores siempre se enfocan en darnos un buen nivel académico, pero también que superemos retos y nos enfrentemos a problemas de situaciones en el mundo real.